Hola, ¿qué tal amigos de Multimedia? Mi nombre es René Mesa y el día de hoy nos encontramos en el Teatro Diana para el concierto de Fonseca en el Viajante Tour. ¡Acompáñenos! El concierto inició alrededor de las 8 y media y abriendo con en vivo y en directo, Fonseca sentó las pautas para el resto del concierto. En canciones llenas de energía como Háblame bajito, Vine a buscarte, Entre mi vida y la tuya y Enrédame, la gente bailaba, aplaudía y cantaba el ritmo contagioso del cantante. Fonseca mencionó que trabajar con Luis Guerra, un músico y productor dominicano, era un sueño y dijo que los sueños sí se hacían realidad, pues apenas unas pocas horas antes del concierto se había estrenado una canción con Luis Guerra y para Fonseca era un placer interpretarla por primera vez en Tierras Tapatías. Cantó varias canciones de su álbum más reciente, Viajante, el cual le dio nombre a su tour actual. Sin embargo, sorprendió al público cantando otras de álbumes como Corazón, Más Conexión y Gratitud. En un momento del concierto, el artista pausó para introducir la siguiente canción, diciendo que coleccionar recuerdos en donde uno se siente pleno se convierten en vitamina y energía para la vida. Fonseca dice que vivir en modo gratitud es importante para recordar estos momentos. Hay años que cambian la vida y justo por eso rindió homenaje al año que le cambió la vida, nombrando una de sus canciones 2005. Eso fue todo amigos, el concierto estuvo padrísimo. Mi nombre es René Mesa con imagen de Mauro Martínez para Multimedia GDL.